Esa plática no se va a acercar, entrar al cuarto, ¿siguió en tu cama o no? Sí, obvio, yo también te quiero, pero el pegamento no me servía, ¿qué hiciste? Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos Cuatro. Como vemos, en la parte inicial del video, Alana comenta que Clovis ha visto, o desde que Clovis escuchó la conversación de que Alana espió, ya a Clovis no se le acerca. Entonces de ahí quitan las cámaras y nos enfocan a Clovis con Aleska, en el cual Aleska le agradece a Clovis por ese detalle o esa sorpresa que le dejó. Y es que, pues Clovis le dejó un arreglo, al parecer otra vez con Fruity Loops, y algo con pegamento que negoció con la jefa. Entonces Clovis le dice, ¿te gustó? Dice, sí, qué bonito detalle. ¿Cómo le hiciste para pegarlo? Él le comentó que negoció con la jefa, el resistol. ¿Y qué pensaron los del cuarto agua sobre ese detalle que dio Clovis? A Aleska mencionan que todos se quedaron callados y no prestaron mucha atención. Solamente ella decía, qué bonito detalle, me dio Clovis, pero los demás se quedaron callados. Reaccionaron, solamente quedaban viendo por la situación de que ya le dijeron que con Clovis no. Lo mismo, ¿no? Lo mismo de siempre. No, que no ande con Clovis. Sí, nada, no sé qué, nada, no sé lo que ella dice. Así que, pues bueno, ya escucharon lo... Cómo andaba presumiendo Aleska ante las cámaras el detalle que le dio Clovis. Esto no lo mostraron, estaba censurado todo esto. Esta sorpresa, supongo que el domingo en la gala lo mostrarán. De qué detalle fue el que le dio Clovis a Aleska. Entonces, Clovis piensa que el cuarto agua se empezó a reír del regalo o el detalle que le dio a Aleska. Pero menciona Aleska que no, que ellos no son así, que no se burlan. Solamente Esmerasa le dijo, oh sí, qué bonito es. Está con madre. Lo que hizo Clovis. Ya está ahí, nada más. Que pues bueno, así las cosas. ¿Tú qué piensas? Aleska. Y la verdad, no se habrán reído los demás. Coméntalo y nos vemos en un próximo video. Adiós.